Comenzamos semana y precisamente en el tiempo cuaresmal nos damos cuenta que llegamos ya segundo domingo de cuaresma. Todo esto me hace acordar la cuaresma con algo que escuchamos a veces cuando oímos hablar por ejemplo de fútbol. Decimos que entonces tal seleccionado que tiene una jornada bastante fuerte entró en concentración. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se llevan los jugadores a un lugar especial para unos días especiales donde se les va a tener muy bien, van a tener un entrenamiento lo mejor posible, les van a enseñar un poquitico las tácticas de ataque, de defensa, de cómo estar muy bien para que puedan luego desempeñarse bien. La cuaresma es como una concentración, óyelo bien, de 40 días en los cuales el Señor se concentra con todos nosotros en las parroquias, en los retiros espirituales, en las diferentes partes, en la misma sesión de la palabra, para enseñarnos y darnos esa fuerza de estar cada día mejor. Hoy nos regala el Evangelio de San Marcos capítulo noveno de los versículos 2 a 10. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo. El amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me ocurre que en la concentración es posible que a aquellos muchachos jugadores les presenten de pronto alguna vista de el mejor jugador de todos los tiempos o del mundo en ese momento y les digan, mire, traten de jugar así. Miren, miren qué manera de hacerlo tienen. Es lo que hoy hace el Padre con nosotros. ¿Te fijaste en la palabra? ¿Qué dice la palabra? He aquí a mi hijo el amado. En él me complazco. O sea, si tú quieres complacer a Dios, imita ser un buen hijo y para ello sigue al hijo mismo de Dios, Jesús de Nazaret. Es él. En cuaresma, contemplemoslo, escuchémoslo para que así aprendamos a hacer todo lo lo mejor posible lo mejor posible para que así nuestra vida vaya lo mejor posible. Por eso sintámonos en la vía cuaresmal y sobre todo hoy domingo veamos cómo el Padre nos presenta como modelo fundamental, gráfico, grande, eminente, al alcance de todos nosotros a Jesús, el hijo amado, para que aprendamos nosotros también a ser hijos amados de Dios Padre. Y para ello entonces hay que aprender tantas cosas y por ello en cuaresma nos brinda el Señor su palabra desgranada día tras día para que meditándola vayamos aprendiendo, ¿verdad? a ser mejores como al Señor le gusta. Por eso hoy, digamosle como uno de los apóstoles le digo a Jesús, Señor, qué bueno estar aquí, quedémonos aquí. Pudiéramos decir lo mismo al ver la hermosura de una naturaleza exuberante, bella y a la vez delicada y multicolor. Qué bello es estar así, qué bello es conocer la belleza y quedarse con la belleza misma, que es, Señor, tu vida, tu amor, tu palabra y tu gracia. Queremos hoy agradecer al vivero Nueva Primavera, que está situado a la salida hacia Chinchilá en Manizales. Que el Señor les bendiga y a todos nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.